¡Suscríbete al canal! Todos los niños de México reciban acompañamiento integral de los servicios que AMANC ofrece, pero cerca de su residencia. Así es, amigo. Esa es la visión en todo México y cerca de su residencia, como bien lo dijiste. Así que acérquense. Es importante que ustedes sepan esto, porque de esta manera pueden conocer lo que estas asociaciones hacen y hacer uso de ellas y apoyar a las mismas. Sí, que ayuden con donativos, porque no solo necesitamos a los niños aquí, necesitamos que ustedes nos ayuden de afuera. Oye, amigo, ¿y qué te parece si más al rato seguimos hablando de AMANC? Y ahorita nos vamos a ver la siguiente cápsula, que es polifónico, perdón, con Taxiforia. ¡Uhú! Hola, ¿qué tal, amigos de Un Cuarto de Expresión? Mi nombre es Geraldine y el día de hoy me encuentro con Taxiforia. ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Estamos súper bien, Geraldine. Muchísimas gracias. Y hablo al nombre de todos. ¿Tú no estás bien? ¿Qué sucede? No, es que se están riendo mucho por estos lados y me ponen nervioso, pero tú síguele. Ok, perfecto. Bueno, a ver, chicos, cuéntenme, ¿a qué se debe el nombre Taxiforia? Pues mira, Geraldine, es una historia un poco curiosa, porque en la secundaria yo tenía el sueño guajiro de hacer una banda, entonces pues no sabía tocar nada ni nada, entonces simplemente se me ocurrió Taxiforia, o sea, de la nada, no sé si fue un sueño, no sé la verdad que fue. Y, bueno, vas a la secundaria, se queda en mi baúl mental esa palabra, y ya en la universidad, ya habiendo pasado por varias bandas, yo y Alexei, surge la oportunidad de hacer otro proyecto ya propio, nuestras propias canciones, todo propio, ¿no? Entonces, nuevamente me surge Taxiforia, y bueno, dije, ¿qué es eso? Entonces lo investigué en internet y pues me di cuenta que son dos palabras griegas, dos sufijos griegos, por así decirlo. Entonces Taxi es como arreglar, como, este, pues sí, como arreglar, y Foria es como sensación, como euforia, ¿no? Entonces, este, me pareció que era genial la idea, ¿no? O sea, Taxiforia, arreglo de la sensación. Entonces, wow, dije, como, ya tiene mucho sentido, es original, y bueno, ahí quedó, y de ahí ya se siguió. Ya pasó por el filtro de Alexei y dije, ya, ya quedó. Perfecto, oigan, a ver, contame, ¿cómo es que se hicieron un grupo? Pues, este, empezaron primero Iván Alexei, como te dijo hace rato, del nombre de la banda. Y, este, ellos ya iban en varias bandas, pero no, no les latía tanto. Entonces, ellos que querían hacer su propia banda de canciones propias. Entonces, me dice Iván, oye, tú, dices que cantas, ¿no? Que quieres ser cantante. Pues, ayúdanos aquí, que no sé qué yo. Ah, ok, no hay problema. Y, este, empezamos a grabar más que nada, este, en casa, con las más, con consolas, así, puro casero. Y, este, hasta que hicimos nuestra primera presentación en vivo. Entonces, nos dimos cuenta que era mucho problema, este, tocar sin batería real. Y entonces, fue cuando buscamos a, a, a Luis, este, para que nos ayudara con su batería. Y, pues, aquí estamos. Oye, Alex, y cuéntame, ¿cuál es la inspiración de Taxiforia? Eh, bueno, en términos musicales no podría responder eso, porque yo no represento a todos. Eh, cada quien tenemos nuestra inspiración. Pero, en términos, eh, de ímpetu, eh, bueno, creo que nos inspira al menos a Iván y a mí. Eh, otras bandas, eh, el ambiente de bandas, que se vive en Querétaro. Eh, que es difícil, pero hay buenas propuestas y creo que eso nos hace, eh, creer, eh, quizás hasta superarlas. Eh, o tener al menos un buen sonido. Pero, bueno, en términos musicales creo que no nos inspiramos, eh, en algo específico, pero tratamos de hacerlo ecléctico. Eh, ecléctico, pero ordenado también. Oye, Luis, pláticame, ¿y a dónde quieren llegar con Taxiforia? Bueno, ¿a dónde pensamos llegar como banda? Este, al igual que la respuesta de Alexei, cada quien tiene sus objetivos individuales. Pero creo que hablo por todos al decir que nuestro objetivo primario es el de llegar a la más gente posible y que nos reconozcan como una buena banda, ¿no? Que nuestra música llegue y transmita el sentimiento que nosotros tratamos de plasmar en nuestras canciones. Creo que esa es, este, la principal y bueno, ya lo demás es como un accesorio. Hola, ¿qué tal amigos de Un Cuarto de Expresión? Nosotros somos Taxiforia y bueno, esta canción se llama Invisible, esperemos que les guste mucho. ¡Mira que tus ojos son dos frías toneladas de agua marchitada con perfume de tu piel! Los días han pasado por el borde de tu almohada, dejando sentimientos y figuras de papel. ¿Qué es lo que tienes, mi millón? Amigos, esto fue todo por el día de hoy, le agradezco a Taxiforia por haberme prestado de su tiempo y recuerden que esto es Polifónico, mi nombre es Geraldine Santos y nos vemos en la próxima. ¡Hola! Ya llegó la que andaba ausente. Ya sé, me perdí, me perdí, perdónenme, perdónenme. Seguro te andabas dando un rol por aquí, ¿no? No, dándome un rol, justamente como llegamos aquí a la ludoteca de Amang, un espacio donde los chicos se pueden divertir, están con los juguetitos, libros y demás para que solamente se distraigan y pasen un buen rato, ¿no? Sí, de hecho, sí los distrae mucho de lo que están pasando, que no es nada fácil, la verdad. Tienen mucha fuerza, yo los admiro mucho, ya quisiera ser tan valiente y fuerte como ellos. Sí. Oye, este, por cierto, Taxiforia, ¿qué te pareció la banda, eh? Oye, como siempre, pura estrella. Es que iba a decir que la conocí en un taxi, pero no, ya pasó el chiste, ya. Ya fue. No, como todo, siempre polifónico, nos traen talentos únicos y excepcionales aquí en Querétaro. Me dieron muchísimas ganas de ir a verlos en vivo, así que hay que irnos luego, ¿no? Sí, de hecho. No hay que invitar a Johan. No, jamás. Que está ahí jugando con... Pero igual, si ustedes tienen una banda o un grupo o algo con bienchero o algo así, pues contáctenos, ¿no? Al 224-2254 extensión 105. ¡Lláve ya! O si no, búscanos, ya saben, en las redes sociales, en ComoCVQRO, en Facebook y Twitter, o en Un Cuarto de Expresión, en Facebook nada más. Sí, también en YouTube, como Un Cuarto de Expresión. Of course. Igual nos pueden encontrar en Ejército Republicano Sin Número, Colonia Barrio La Cruz. Dense un rol. Sí, dense un rol por allá, ¿no? Oye, y hablando de darte el rol, tú te fuiste a ver de Yabú, ¿no? Ah, sí, cine teatro... Ah, bla, 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 bla. Cine teatro sacó de Yabú y estuvo muy padre, me fui al Museo de la Ciudad. Y ¿por qué no dejamos que ellos lo vean mejor? Más fácil. Esto es cine teatro, chicos. Venga, venga. ¿Cómo era? Bla, 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 bla. No, 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 no. Bien, mi nombre es Ceder Pérez y bueno, yo soy Fulgencio, mi monólogo trata un poquito de un contexto sexual, de liberar a veces un poquito los miedos y los traumas que tenemos el día a día y pues despertar esto que es como sexual y que hay veces que nos da temor a hablar sobre nuestra sexualidad. Y bueno, Fulgencio se encarga de llevarlos poco a poco ahí con algunas mañas que tiene para que viva la vida y la disfruten. Yo soy María José Montoya y mi personaje es una mujer que está alta de la falta de equidad en esta sociedad y pues lo que dice es todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rangel y mi personaje es un adolescente que tiene problemas de autoconocimiento. Este, huye de todas las personas y huye de sí mismo. Entonces, es un problema grande, creo yo, y me lo puedo hacer un poco. Bueno, mi nombre es Fernanda García y mi personaje es de una mujer que está en un bar y mientras enseñaran a un hombre para decir qué tal le parece, empiezo a contar toda una historia puesto que, pues, conoce a los hombres así. Hola, soy Marcos Hernández. Mi personaje es un joven lo que es tímido, con miedo y un poco loco. Tiene un problema con los estereotipos, podría decirse, y eso lo encaminó a lo que sería la locura. Hola, mi nombre es Ana Paula Holman. Mi personaje es una chica de 18 años que cree estar loca porque, pues, está demasiado sola por la muerte de su mamá, su papá la abandona, y todos los hombres que han pasado por su vida igual abandonan. Entonces, pues, piensa que está la casa muy feliz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Luna. Yo participo en la obra de Yahú haciendo el papel de Altagrassi. Es una mujer bastante sola y, bueno, el tema del cual habla es de la muerte, las diferentes fases que pasa, que va desde la negación, la ira, la tristeza y la aceptación. Y, pues, es un tema de, bueno, está muy interesante, vengan a verla. Bueno, yo soy Don C. Cabrera, mi personaje tiene como 20 años, y se llama Hank. Habla sobre el alcoholismo y sobre la soledad, puede parecer que es como una historia medio deprimente, pero realmente no lo es así. A ver, dígame, chavos, ¿se sienten nerviosos? Pues, ya es su milésima presentación de su vida, ¿sí? Como siempre, siempre hay un nervio. Y a ver, dígame, ¿cuánto llevan, este, los que llevan tres años que yo, en esto de la escena? Todos son negros, ¿sabos, guapos? No, no. A ver, ¿de dónde son? Deliciado. A ver, a ver. Pues, creo que cada uno, cada uno tenemos como diferentes rangos. Nos encontramos aquí en este espacio del Museo de la Ciudad para hacer un poquito de teatro todos juntos, pero independientemente, todos hemos hecho algo de teatro alguna vez en nuestra vida, pero no hemos como estudiado profesionalmente, así que es divertido esta parte también de estar experimentando y conocernos como compañeros. ¿Cuánto llevan en Artes Parlantes? Un año. No, mira, sí, yo empecé hace un año, de hecho empecé con Sergio, y pues lo dejé un tiempo y otra vez lo volví a retomar. Y pues aquí nuestra directora es nuestra maestra, y bueno, te cuento un poquito, la verdad es que esta obra es la creación colectiva de cada uno de nosotros, ambos, bueno, todos estamos colaborando en parte de nuestros monólogos, es parte de nuestra esencia y nuestro sentir sobre algún tema, y eso es padre de esta obra, porque de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, pues lo estamos sacando en el escenario. Muy bien, pues lo demás se lo dejamos a sorpresa del público, que vengan a verlo, para dejarles esa intriga, y pues ya escucharon, no se lo pueden perder, ya vieron bajo qué lengua estoy, Dios, por favor, vengan a ver.